Combra Internacional Santa Cecilia de Catan Abelón, Peruchito Gabriel Maltin Hola amigos, Hola amigos Y aquí estamos, el antónico es la ruta san Miguel Nacional de la Argentina de la gran caña internacional de la Presidenta de Cataná en el mercado de diciembre, pero en el local San Lorenzo, ubicado en el paradiso de San Martín, kilómetros 21 para el mercado, hay patitas en el mercado, ahí esperamos a celebrar el año 54 años. Nos vemos. En eso gana la banda de la Comunidad San Cristina de Cali. Quien llevó a la Comunidad San Cristina de Cali, quien llevó a la Comunidad San Cristina de Cali, que todavía no lo tenemos en vivo, el 1 de diciembre va a tener el año a la Comunidad San Cristina de Cali. Entonces, es por eso que el 65 pasa más a las generaciones, y vivo acá en Lima yo en el 87. Vivo acá en el 87, y como siempre, uno viene de la sierra acá en Lima, y me viene de la ciudad de las Comunidades. Entonces dice, no. Después si yo llego acá en Lima, yo formo un grupo musical como residentes. y fue un 9 de diciembre, ¿cómo es? El 21 de noviembre del 1987. Porque esto, la primera actividad que hicimos en el local, se incluyó Palmas. La parte de la Comunidad San Martín. Entonces, a veces, esa vez, cuando yo digo, ¿cómo lo pongo el nombre Roca? Puse el nombre de la banda, porque estamos. O sea, casi sigue acá. Resiguiste hacia mí. Así es, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, eh... Porque era banda orquesta, porque nosotros ya, hay banda orquesta, no, ya, la comida, la salsa, no, ya, algo, algo moderno. Porque la sierra era más guainito. Entonces, es por eso que, pues como banda orquesta, en Brasilia trata reciente, es el mismo. Eso no es la razón de, 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 de formar una banda análoga. Me parece, 2 de diciembre, qué sorpresa le tiene a todos sus seguidores, que sabemos, son muchos, y seguramente van a estar a su lado, acompañándonos, estos 54. ¿Ha preparado algo especial? Fuera, por ejemplo, como explicó usted, con nuestro amigo Belén, ¿Habrá muchas sorpresitas por ahí? No, sí, sí. Este, por supuesto, como todo el inicio, de una, de una, de una comunidad, que nosotros vamos a, mostrar que hemos, que hemos avanzado bastante, musicalmente. Vamos a, a estar, ya, hay una sorpresa para todos, algo diferente, a los, a los, a los aniversarios, anteriores. Eh, creo que, si lo ves ahorita, la gente ya lo va a tomar, de una sorpresa. Una sorpresa. Entonces, en ese momento, vamos a, vamos a ver, yo no sé, como siempre, gracias a, a Lourdes, este, gracias a ella, en cada aniversario, implantamos, y presentamos, un nuevo uniforme. Entonces, la, un nuevo color, que ella, que ella ya, con la, que ella, la doctora, la mamá que es tan importante, mi esposa, y la doctora, hay, muchas gracias. Por ejemplo, que el bebé, este mismo, el local, donde se encuentra ubicado. Miren, el local está acá en 2 metros de 21 y medio, en la bandera panamericana norte. El local, es un local nuevo, el local se llama San Lorenzo. Está a la espaldita del local Huásquez. Para los que viven de Lima, pasa el almuerzo, la almuerzo es el vallejo, se da la vuelta con el cobo olifata, o sea, a la siguiente cuarta está el local San Lorenzo, la costa de los condominios. Pero para eso vamos a tener relante, para que no se desubiquen nuestros amigos, la gente que viene a este aniversario, bueno, los dos carros van a estar ahí estacionados, pero ahí para que la gente se ubique. No se pase. Para que nadie pase. También tenemos una gran seguridad ya, porque en estas dos de las 100, en este momento nos apublicamos los amigos del trajero, ¿no? Pero tenemos una seguridad de tu mente. Una seguridad de confianza, de ver personal, capacitado para este tipo de... ¿Dónde lo puede sostener? Por el público y para nosotros. Bueno, esta es una de las almuerzas que se va a regalar ese día, de parte de la representante. Ella, mi esposa, es especialista de trabajo, de almuerzas personalizadas. Esa es muy duro. Sí. Este es un último día. Está tan bonito que nos tiene que decir, ella mencionado, ¿Cómo se puede contratar con ustedes ahí? Bueno, esto, en la página Luanlu, creaciones Luanlu de Lunes de Abragones, ahí encuentran estas nuestras almuerzas, donde usted puede pedir la almuerza todo personalizada. Con foto, con dedicatoria, con paisaje de nuestro querido pueblo. Y diferentes cosas, lo que ustedes desean poner acá, no hay únicas. Entonces, esto, yo lo uso, mi hija, que es la diseñadora, lo diseña a las imágenes, y luego se imprime, es un trabajo, y luego se plancha, y esto se llama su limado. Entonces, ya, y luego ya yo lo hice la mano. ¿Cuántas almuerzas su limada van a llevar para este? Este día voy a llevar 100 almuerzas, en diferentes tamaños. Ahí está, ahí está. ¿Y por qué a ella le han hecho con su nombre? ¿Por el tiempo de desigualdad? Como nosotros somos picotos, nos tienen que mandar una almohada para el dinero, o a un poquito peinón, para... Claro, pues, el día 2 de diciembre, el día del aniversario, estaremos regalando a los nueve pelotistas, con su logo, su foto, y ya está, y ya está. ¡Se toma la foto! ¡Se toma la foto! ¡Se toma la foto! En sus horas libres, el señor director, el cuchillo Daniel Malkin, o sea, ambos nos damos la mano. Y ese día va a haber, este, una centena de almohadas, una centena de almohada, con el nombre de la banda, con los fotos de los chicos, y algunos mensajes que decía, usted lo ve acá, son mensajes que en cada almohada, es que en este que estamos, sobre todo para la música, para la música, para la música, para la música, Para relajarse. Para que sueñe con la banda. Para que sueñe con la banda. Disculpe, ese día, como saliendo un poquito de los eventos normales que todo lo mismo hacemos, como va a ser un evento muy especial, y todos los eventos especiales, esto, yo creo que, que a veces, esto, me doy tiempo para irme, se dan unas, unas pequeñas de acelites, muy cruceras, de un color muy llamativo. Y ese día, esto, a toda persona que va llegando a los locales, se va a hacer entrega, para que se verifiquen, que ya están dentro de la diversidad, en el 44 años, de la interacción de la Santa Cecilia de Cata. Señor Lucho, hablar de la interacción de la Santa Cecilia de Cata, es hablar de historia, tradición. ¿Qué se siente, pues, celebrar estos 54 años de vida artística? Bueno, mira, mira, nosotros, pues, este, pues, eso, justo que quería llegar, de la banda, ¿cómo llega a ser internacional? Nosotros tuvimos la oportunidad, primero, primero fue la oportunidad de llegar a Bolivia, invitados por algunos paisanos, y luego tuvimos la oportunidad de llegar a Aruba, que es una colonia holandesa, donde, allá en Aruba hay dos mil peruanos, nos invitaron a una festividad en el siglo de los milagros, fuimos como, fuimos o no, como músicos, porque somos ahorita, fuimos como músicos religiosos, porque era un poco bien difícil entrar a, allá, a la isla del Caribe, donde está, la isla de Aruba, que es una colonia holandesa, es por eso, es por eso que nosotros, fuimos casi durante cinco días, desde ese momento, que fuimos allá a Aruba, cambiamos el nombre, ya no era banda orquesta, o sea, no sé de acá, también, ya como avanzamos un poquito más, pusimos el nombre de, de interlación, banda internacional, o sea, está asesino acá, y, el nombre está participado en la copia, o, o, o a la legal, entonces, es por eso que, nosotros, nos sentimos muy orgullosos, de haber llevado el nombre, de mi querido pueblo, que está en la provincia de Arrua, a nivel, a nivel internacional, y todo el casino, todo, se sienten muy orgullosos, de que la banda, porque nosotros, como digo, es una banda, con mucha responsabilidad, con mucha categoría, que nosotros, en todos los contratos, le damos, para nosotros, la idea de primero, es que nuestro contratista, ¿qué es lo mejor? Y, por encima, está, el prodigio de la banda, esa es la razón, para poder, nosotros, afrontar, todos los contratos, que tenemos, a nivel nacional. O sea, digamos entonces, que Santa Cecilia, si tiene recorrido internacional, no lleva el nombre, solo, porque, digamos, si ha recorrido, hay pruebas. Buenas tardes, para Belleza, Nena, lo ha sido Guamán. Bueno, de todo, felicitaciones, creo que estos 54 años, viene siendo un orgullo, para usted, para su familia, los paisanos, felicitaciones también, por la emposa que tiene, en este momento, nos damos cuenta, de que, unidos, se puede hacer muchas cosas, felicidades también, porque hemos visto, en cada oportunidad, donde ustedes, han podido, tener mano a mano, con diferentes bandas, creo que no se puede, dejar de lado, también los 54 años, les ha costado bastante, y que opina usted, de que ahora ya han salido, nuevas bandas, ahora ya también, ustedes tienen, la posibilidad, de alguna manera, de que el estilo, de la música, de que la gente bandera, esté bien posicionada, en lo que viene a ser la función, en nuestro web. Bueno, como bueno, sí, le voy a responder, la primera pregunta, que me hace, ese día, va a ser el clásico, de la banda, yo fui llamada Peipa, de mi gran amigo, de mi dos par días, por ahora, somos los grandes amigos, con él, me conocí, como el cinto, me conocimos, como el perrito, no se conocía, como el perrito, todavía él también, estaba en la sierra, y él estaba en la sierra, entonces, siempre, nos tenía así, comunicación, nos encontrábamos, probábamos un parcito, de la sierra, y la rodilla, pero nunca, una rivalera, de personas, la rivalera, musical, musicalmente, competencia, y eso, va a tener la banda, yo, que lo voy a poner, de Imba, por eso no voy a poner el nombre, entre 12 de diciembre, el gran clásico bandero, la banda, no se te quede, que la banda, yo voy a tener una bandera, y a las bandas que están apareciendo ahora, no, si, hay muchas, hay muchas bandas, y mi filtración, o sea, todas esas bandas, y yo tengo un orgullo, yo tengo, así, como se puede decir, con toda la sisebia, que la mayoría de los directoros, diferentes, de las mejores bandas, han pasado por Santa Censión, y ese es un orgullo que yo tengo, todos han pasado por la sisebia, aunque sea un momento, a Santa Censión. Saludos del programa Realidad de Imbedia, muy buen estar, felicitarlo por su 54 aniversario, aquí en las redes sociales, nos están preguntando, ¿qué platos típicos va a haber en este grandioso evento? Muchas gracias, mira, como yo les decía, va a haber cinco restaurantes, muy, 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 los restaurantes a Cachinos, acá tenemos, a la señora Antonia, que ya nos acompaña, desde, hace cien años, ¿verdad? Lleva, los mejores chichas, es una delicia, muy, es una delicia, y acá me recoyí a Cachinos, su pucho, su topo, su caldo de, caldo de bote, de ese pucho, de restaurante pionero, de restaurante pionero, este, ellos llevan su trucha, su yunca, si, esta es la trucha ahí, que puede ser, los antojitos, este pucho, este restaurante lo está acompañando, en esta vez, comunidades, y, y nuestro gran amigo, el Raulito Romeo, a la cebiteria de la red, ellos van a llevar, todo el pollo, así, así, no salen, ¿no? Pollo, también va a haber, entonces, en planos típicos, netos de Huaraz, de Huaraz, y por supuesto, la Pachamaca, que cuide, incluso la Pachamaca, allá arriba, allá arriba, allá arriba, porque todos los rastres, llevan unos potajes, de seis, 15, ola, 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 señor Lucho, reíces de mi tierra, felicitar a tu grupo de Socorro, hace 54 años de recorrido, eh, traen con tu propósito esa música, como es la banda, ¿no? eh, Hemos visto también en las redes sociales sobre las entradas, sorteos, sorpresas que ustedes han estado preparando para el público, eh, ¿cómo quizás el público puede participar en este sorteo? Bueno, hay algo que se intentaba más de entrar, ¿qué son los que? Bueno, a las personas que comparten más, eh, nuestro, 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 nuestras invitaciones para este, 2 de diciembre, eh, son los que entran al sorteo. Bueno, eh, ¿cuál es la página? La página es internacional Santa Cecilia de Catacupaz, ahí, ¿cuánto más comparta, más opciones tienen a ganar? Bueno, en principio se iba a regalar 20 entradas, ahora ya son, 20 entradas, ahora ya son 50 entradas, así es, y aparte todo, ¿no es la regalada? Señor Luchito, reivindicar esa invitación, entonces, para que todo el público le acompañe, a todos. Bueno, invito a todos mis amigos, de, de todo el Perú, ¿no? de todo el Perú, porque en realidad, nosotros caminamos todo el Perú, es la banda, que, es una banda alcallina, que nos enfrenta, acabamos de orgullo de haber entrado, al sur, de todo el Perú, como es Cusco, Arequipa, Juliaca, Pula, Arequipa, desde Huarucayo mismo, al centro del Perú, hemos entrado con el estilo alcallino, como se dice, con el estilo alcallino, y admiran bastante, el guayno, el guayno, como decían, el bolo, ¿no? El bolo es, bueno, muy, muy, muy espectacular, que pega, al momento, cualquier, cualquier persona, o el grupo, será por la institución, no sé por qué será, pero sí, hemos entrado bastante, así, a diferentes lugares, bueno, en nuestro, en nuestro, Ancash, pues, ya obvio, ¿no?, que la, la Santaensilla, trabaja como debe ser allá, pero, nos dan, también, por el oriente, por la selva, hemos entrado, la última vez, hemos estado, hemos estado, en nuevo progreso, en nuevo progreso, donde la gente, pero en todo sitio, hay gente, Ancash, en todos los lugares que vamos, se encuentra gente, Ancash. Una pregunta, antes de terminar, una pregunta, un poco, ojo, 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 hemos visto que han salido, las nuevas canciones, en las redes sociales, o siempre, las bandas, las orquestas, están a la tendencia, ha salido, una canción de Chihuahua, también la han sacado, ya está en su proceso, sacarla, en cuántos días, y bueno, sí, ese día, también vamos a, vamos a, 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 con la gelo, con este, con el baño, y la producción, está acá, a, con más, ya, tiene que ponerse la pila, para que saque, porque, realmente, siempre diga, pero, sí, vamos a brindarle, temas, nuevos, ese día, porque, en realidad, eh, es primero, la, cristiano, como se dice, los temas, para que, para que, para que, para que, para que, para que, no, 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 pega, poco a poco, como tenemos nosotros, el buenito, como uno, que, tú, te conoces, la plantita maguey, es un, la plantita maguey, bueno, es un buenito, que ha pegado, demasiado, en todo, sea, bueno, les esperamos, en el día, como metieron las vías de, para retirar la habitación, ¿no?, este 2 de diciembre, les esperamos, en el local San Lorenzo, aceleró los 54 años, de la banda, de la banda internacional, Santa Ciela, de Cata, es el local nuevo, conocido, en kilómetro 21, de Palabricana al Norte, al paradero San Martín, a la plantita del local Huásco, les esperamos allí, muchas gracias. Gracias. Nos esperamos el día 2 de diciembre, a partir del mediodía, con los platos típicos, que vamos a ofrecer, como todos los años, con los sitios locales, va a haber bastante comodidad, va a haber, para que ustedes puedan gustar, el almuerzo con su familia, o amigos, bienvenidos todos, a un estilo maravilloso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.